Células modificadas contra el cáncer. Un equipo de investigadores ha introducido células modificadas a un paciente con cáncer de pulmón, con el objetivo de combatir su enfermedad. En el ensayo han participado 10 pacientes con cáncer de pulmón y metástasis en los que la radioterapia y quimioterapia no ha dado buenos resultados. El equipo extrajo, en primer lugar, linfocitos de la sangre de uno de los pacientes para después modificarlos. Su misión era desactivar la proteína PD-1, la cual impide que los glóbulos blancos ataquen a otras células. Los primeros resultados se conocerán en seis meses, y el objetivo es corroborar que las células modificadas genéticamente atacan a las células cancerosas y contribuyen a curar la enfermedad, o al menos, a evitar que avance. Durante las próximas semanas, aplicarán la misma técnica a otros nueve pacientes para verificar los resultados. También planean hacer pruebas como esta para combatir el cáncer de vejiga, próstata y riñón, no hay duda de que las posibilidades de esta técnica son inimaginables, y con la tecnología comienza una nueva era genética para corregir cualquier célula de forma precisa y sencilla. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.